¡Gracias, chiquita! Dios mío, los hijos han querido ser Dios para sus hijos. ¿Qué dice, linda? ¡Claro que vamos! ¡Usted no va a ir a grana, mía! ¡Suele, lindicita! ¡Ay, no, vamos a la conga! ¡Tarrea, Rosalán, Cinalón! ¡Al fin llegamos! ¡Alga encima del cielo por adentro! ¡Tú debes ser mi amor! ¡Seguimos unidos y enamorados! ¡Yo sé que nadie! ¡Pensó que nuestro amor! ¡Dura vida! ¡Dura vida! ¡Aquí estamos amándonos! ¡Ey! ¡Tú y yo! ¡Quiero vivir! ¡Aquí estamos amándonos! ¡Tú y yo! ¡Te vamos a la vida! ¡Aquí estamos amándonos! ¡Sólo por abrigándonos! ¡Sólo por abrigarte! ¡Se estreja en los hilos de mi alma! ¡Sólo por amarte! ¡Penida mi vida! ¡En un instante! Yo sé que nadie en principio que nuestro amor duraría, pero son más que escuchamos jamás. Oh, 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 oh Don't even think I love you! las vidas van tu vida sigue siendo su mi me llevo y me llevo el pecho de mi corazón a ver esa chica del colo como dices como dices sigue siendo su mi amor eterno y yo te amo cada día te amo más como dices como yo sigue siendo su mi amor eterno y yo que soy tu pecho por una y yo me llevo a mi que amo a la cima del cielo que ro a ver si me reza esa Como no te dice Con cuadernos de